Hola que tal mis amigos de youtube y bienvenidos a new channel hoy les voy a enseñar, bueno en verdad no se si les haya pasado que quieren entrar a una cuenta aquí en youtube y pues no los deja entrar, si como lo pueden ver estoy tratando de entrar a mi cuenta y no puedo, bueno para solucionar este problema hay que irnos a ajustes irnos donde digan cuentas y aquí en google bueno aquí están por ejemplo entonces le damos aquí en nuestra cuenta que queremos iniciar y le damos eliminar cuenta ya después de eliminada la cuenta nos regresamos, entramos aquí en la otra opción de google vamos aquí en el canal y le damos eliminar cuenta nuevamente ya a ver después de eliminada la cuenta accedemos nuevamente a la cuenta entonces ingresamos nuestro correo electrónico aquí esperamos un momento ingresamos el correo siguiente y la contraseña ya ya al haber entrado a nuestra cuenta de google pues otra vez esperamos un momento y luego si podemos acceder a youtube vamos aquí donde está para abrir las cuentas y aquí está entramos a nuestro canal ahí está la solución del problema bueno mis amigos de youtube si les gustó el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y darle un buen me gusta y pues hasta la próxima no olviden suscribirse